Música Amigos de toda Centroamérica y el mundo, bienvenidos a una nueva edición de Alerta Venezuela, nuestra serie de programas especiales en donde estamos analizando la realidad que viven los venezolanos en la actualidad. Hoy vamos a recibir a María Faría, ya es embajadora de Venezuela en Costa Rica y está acá porque recientemente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha juramentado a más de 10 representantes diplomáticos a nivel internacional y estos representantes están siendo ya acreditados por los países que los van a recibir. Bienvenida señora Faría, gracias por compartir con nosotros, por estar acá y por aceptar la invitación al Centro Internacional de Noticias, hoy que estamos analizando la realidad de Venezuela y recibiéndola también a usted como embajadora designada por el presidente Juan Guaidó, bienvenida. Mil gracias Gustavo por la invitación, de verdad que estoy muy agradecida y quiero aprovechar este momento tan importante de aprovechar los medios de comunicación para darle las gracias a nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional por su confianza y por depositar en mí este gran nombramiento de ser la representante diplomática de Venezuela en Costa Rica. Una vez más, gracias por la oportunidad. asumo esta responsabilidad transitoria, la cual honraré a todos los venezolanos que han dado su vida por Venezuela, a todos los presos políticos, a todos los jóvenes que han dado su vida por la libertad y la democracia de Venezuela. María Faría también es una venezolana que tuvo que abandonar su país por razones que, bueno, por haber tenido peligro, un peligro latente como muchos venezolanos que también forman parte de esta diáspora. ¿Cómo es María Faría y cómo se siente en estos momentos? Así es Gustavo, primero para decir quién soy, yo vengo de una familia reconocida, de casta democrática, vengo de una familia militar de las Fuerzas Armadas, en su momento institucionales, que por su ideología y su formación tuvo que ser perseguida, encarcelada, tuvimos dos años y medio en el Centro Prentesario de Ramo Verde y posterior llegar al exilio, donde llegamos a Costa Rica refugiados. En medio de muchas dificultades, me imagino. Así es, así es, de persecuciones, de torturas, de violaciones de los derechos humanos y gracias a este país nos recibió la protección bajo refugio. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Costa Rica? Ya tenemos 11 años en el país. 11 años que han sido de duras batallas también, en el interior, en el exterior de Venezuela. Así es Gustavo, desde que llegamos no descansamos, seguimos la batalla por la democracia de Venezuela. Estamos viendo allí en actividades, en la calle, también en defensa de los derechos de los venezolanos. Así es, hemos trabajado por la diáspora de Venezuela en Costa Rica, en vista a la situación que presenta la censura en Venezuela. Tratamos de que los venezolanos se escuchen a nivel mundial, que no permitamos que ese pueblo oprimido no tenga una voz, y nosotros hemos sido la voz de esos venezolanos. En esta oportunidad ustedes asumen ese compromiso también con una serie de retos. Más adelante te voy a preguntar cuáles serían esos retos. Pero es valioso que en estos momentos también nos digas cómo percibe a la comunidad de venezolanos que están propensas ya a dirigir, a estar velando por sus derechos, velando también por sus trámites en un país como Costa Rica. Bueno, para más o menos comentar un poco, yo soy presidenta de una asociación que se llama Alianza Vencer, que está comprometida para la orientación de los venezolanos en Costa Rica, en el área migratoria, en el área laboral, en el área motivacional. Nos ocupamos de la inserción del venezolano en Costa Rica. Una fundación que tiene tiempo ya trabajando. Sí, tenemos dos años y medio. Eso en vista a la situación del exo migratorio que hemos tenido los venezolanos, vimos la necesidad que tenía el venezolano aquí en Costa Rica en orientarse en la parte migratoria. Y también ha sido representante de algunas actividades de movilizaciones, de concentraciones o de actividades que tienen que ver con el establecimiento o el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Así es, Gustavo. Nosotros, bueno, mi persona fue asignada para la consulta popular el 16 de julio, donde, como te dije, vengo de una familia que lucha por la libertad y por la democracia y creemos que esa es la vía correcta. Y realizamos en tan solo 15 días la organización de la consulta popular con un equipo maravilloso de venezolanos que están comprometidos. La lucha no es solamente mía, es de todos los venezolanos. Me preguntaste hace rato de cómo se sienten los venezolanos, se sienten esperanzados. Creo que hoy, más que nunca, están comprometidos con la causa. Bueno, ya que la conocemos, que hemos sabido un poco más, nos hemos enterado un poco más de su trayectoria como defensora de los derechos humanos y defensora también de la realidad que viven esos venezolanos que están en Costa Rica, vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso queremos conversar con usted de la situación. ¿Qué pasa en Venezuela actualmente? ¿Qué pasa con el presidente Juan Guaidó? Que hemos visto que lo último que tenemos noticias es que ha sido también reconocido por el Parlamento Europeo. De esas noticias y más, vamos a compartir con usted en estos momentos, en esta edición de Alerta Venezuela, hoy con la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faría. Así que vamos a una pausa y en breve volvemos con más. Amigos, seguimos en esta emisión especial. de Alerta Venezuela, nuestro programa de análisis hoy con María Faría, la embajadora de Venezuela en Costa Rica. Con ella quedamos conversando la realidad que vive Venezuela actualmente. Estábamos viendo cómo el Parlamento Europeo recientemente también ha ratificado, ha aceptado al presidente encargado Juan Guaidó como legítimo en Venezuela. ¿Cuál es la situación histórica que entonces parte lo que sería el gobierno de Maduro y ahora el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela? Bueno, Gustavo, partiendo de que el régimen de Nicolás Maduro viene de unas elecciones fraudulentas, que son desconocidas por el pueblo venezolano y por la comunidad internacional, y que el pueblo venezolano está respaldado por nuestra constitución. El 10 de enero al régimen de Nicolás Maduro se le acabó su tiempo. Y gracias a nuestra constitución, hoy en día, la comunidad internacional reconoce a nuestro único presidente legítimo, Juan Guaidó. Bueno, y tienen también ahora ustedes, no solamente con este reconocimiento, sino con el reconocimiento también de los Estados Unidos y como han sido enviados ustedes como representantes diplomáticos a más de 10 países actualmente y sigue aumentando. Ya recientemente nombraron al representante diplomático de Canadá, ya nombraron al de Colombia, al del representante en la Organización de Estados Americanos y en el propio Estados Unidos. También hay representantes ya diplomáticos enviados por el propio presidente Juan Guaidó. Entonces, ahora ustedes tienen una dura tarea. ¿Qué es esa tarea? ¿Cómo van a empezar ustedes? Es una labor muy importante, es un compromiso donde todos tenemos que trabajar y acompañar a nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó, donde juntos seguir de la mano la ruta, el plan que tiene, que es cese la usurpación, instalar un gobierno transición y las elecciones libres. En función a eso y en base a cómo está enfocado nuestro presidente a su plan país, debemos reconstruir y estar preparados para rescatar a nuestra Venezuela la libertad y apoyarlo y trabajar con él a nivel internacional o en cualquier lugar donde nos encontremos, trabajar de la mano con él en la transformación a nivel económico, social y político e institucional de nuestro país. Y también el factor del componente militar. Tú dices que vienes de una familia militar, ahora los militares mucho más comprometidos y parece que han tenido algunos acercamientos, la intención del propio presidente Juan Guaidó de tratar de cambiar lo que sería el pensamiento o el actuar de los actuales militares. Sí, pero es muy importante, Gustavo, mencionar que no son todos los militares. Este régimen está atrincherado por una cúpula del narco régimen, que no son todos, son pocos los militares. Y el temor que tiene de las violaciones sistemáticas que hace este gobierno, yo creo que ese es el temor que mantienen algunos militares y alguna componente de las Fuerzas Armadas de pronunciarse. Yo creo que partiendo de ahí es el llamado que hacemos todos los venezolanos, que llegó el momento de que se pongan el lado correcto de la historia. Nuestro presidente habló de una ley de amnistía, escúchenla, es el momento de recuperar la Venezuela. No solamente sufrimos nosotros, también sufren ellos, sufren los militares, sufren los médicos, sufren los educadores, todos sufrimos, sufrimos todos los familiares, todos tenemos un familiar en Venezuela. Y por eso es que debemos en este momento reconstruir nuestras bases con la reconciliación y partir de ahí a trabajar por Venezuela. María Feria, como ahora embajadora, pero también en principio como defensora de los derechos humanos, ¿cómo ve noticias que también están dando la vuelta al mundo, que hablan de prácticamente la detención de forma ilegal y arbitraria de menores de edad, aparentemente para colocarlos como carne de cañón frente a una posible invasión de los Estados Unidos? Hay mucha especulación sobre este tema, informaciones que no han sido confirmadas, por eso le digo que hay especulaciones sobre esta noticia que tiene que ver con los menores que estarían poniendo en cuarteles. Venezuela vive bajo violaciones de derechos humanos. Tenemos crímenes de lesa humanidad. Y no es falso, hay niños que se encuentran secuestrados, todavía no hemos corroborado de las fuentes si hay cierto reclutamiento, pero sí hay, hay violaciones de derechos humanos, tenemos una crisis humanitaria que el mundo hoy en día lo está reconociendo y se está ofreciendo para darnos ese apoyo. Entonces yo creo que es el momento que todos unidos, ONG, organismos, instituciones, apoyemos a que se cese la represión y la censura en Venezuela. ¿Censura? Aprovecho que estaba hablando de la censura, porque también hemos visto ataques a medios, a periodistas, han cerrado medios, han detenido a periodistas en Venezuela en las últimas horas. La crisis se ha agravado a nivel internacional, también interna. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de medios de comunicación, de periodistas, de militares? ¿Qué pasa en Venezuela? Lo más importante, Gustavo, el primer objetivo fundamental es que sigamos la ruta. Para poder dar los siguientes pasos es que trabajemos todos a nivel internacional, no solamente los embajadores designados, es todos los venezolanos unidos, porque tenemos una vital función en esta transición. Es que unidos trabajemos por la libertad de Venezuela. ¿Cuál es la ruta? Y en esa vía tenemos que irnos todos. El cese de la usurpación, que se instale un gobierno de transición y las elecciones libres. Y que lo que agradecemos de nuestro presidente es que va a estar enfocado en proteger a los venezolanos. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, Gustavo, es llamar a un mensaje de unión, de que trabajemos todos de la mano. Esto es transitorio, pero para eso tenemos que reconstruir, rescatar a Venezuela. Vamos a hacer una pausa, con su permiso, pero al regreso volvemos con más de esta edición especial de Alerta a Venezuela, hoy con la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faría. Ya volvemos. Amigos, esto es Alerta venezolana. Venezuela por C24, el canal de Centroamérica, hoy conversando con la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faría. Señora Faría, queríamos también preguntarle, esta Alianza Vence R, el movimiento que tienen los venezolanos en Costa Rica, ¿cómo se está llevando? ¿Cómo se está adelantando? Tienen tiempo ya trabajando, pero ¿qué hace Alianza Vence R? Así es, Gustavo. Tenemos más de dos años donde damos atención personalizada. En algunas actividades hemos dado atención a grupos masivos. Hoy en día ya atendemos de venezolanos en Costa Rica. Hoy en día damos atención personalizada con un equipo especialista en el área migratoria, donde atendemos la necesidad inmediata del venezolano que llega, que es buscar la orientación sobre qué estatus migratorio pudiera acceder, ya que la situación es de vulnerabilidad. Entonces, atendemos esa necesidad inmediata. A la vez damos orientación en el área laboral, damos talleres de contención emocional, para que ese venezolano que llega a Costa Rica tenga una inserción positiva y sea un agregado más para el país. ¿Y cómo han recibido ustedes a estos venezolanos? Por ejemplo, no le digo que me digan un caso en específico, pero sí, ¿cómo llegan los venezolanos en estos momentos? Sabemos que en los últimos meses la diáspora venezolana ha crecido, se ha expandido alrededor del mundo y a Costa Rica también ha llegado mucho venezolano. Así es, Gustavo. Hemos recibido casos vulnerables, un poco críticos, pero gracias a la asistencia inmediata de organismos del país, de organismos institucionales y hasta nosotros mismos, hemos podido salir adelante. Tenemos aliados, como los puedo mencionar, como la OIM y Red, que dan asistencia inmediata y hasta el mismo ACNUR han sido fuentes aliadas para que la asistencia sea inmediata en esos casos vulnerables. Y los venezolanos reciben esa ayuda, se ven junto a ustedes, vemos que hay mucha gente que participa. Sí, como te dije, es orientación, es que integrados aportemos más a este país que nos abrió sus puertas. ¿Y ese trabajo ahora como embajadora en Costa Rica va a continuar o va a separarse de lo que serían las funciones de la diáspora venezolana? Bueno, como ciudadana es un compromiso, me podré separar en ciertas actividades, pero nunca me podré separar de mis hermanos venezolanos, que ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Un trabajo que además de los venezolanos también tiene que ver con las relaciones con el gobierno, Así es, una de las principales labores que debemos tener es que consolidar las relaciones con Costa Rica dentro del marco de respeto, el marco legal y cooperación mutua. También usted nos puede compartir un poco ese mensaje que le da a la diáspora venezolana en estos momentos. Bueno, con humildad le decimos a la diáspora venezolana en Costa Rica que vamos a trabajar de forma unida para poder asistirlos, poder atenderlos en tantas dificultades que estamos llevando día a día por lo que ocurre en nuestro país. Adicional, bueno, he tenido el privilegio de conocer a unos más que otros por la situación migratoria obligada que han tenido por la persecución o el exilio. Y por esto los invito a que este 2 de febrero asistan a la concentración donde estaremos todos los venezolanos, donde seremos cruciales a nivel internacional para que el mundo nos escuche cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que le pedimos a la comunidad internacional. Por eso este 2 de febrero, este sábado de 2 a 5 de la tarde en el Parque Nacional, esperamos que toda la comunidad de venezolanos de Costa Rica asista y que nuestro presidente legítimo Juan Guaidó se sienta orgulloso de esta diáspora. Bueno, muchas gracias de verdad, gracias por compartir con nosotros estos momentos, dar a conocer entonces las actividades, las funciones y también un poco de su parte humana importante para la comunidad de venezolanos. Y también queremos, estamos a la espera de que el presidente de la República y que el Cancillería en Costa Rica reciba nuestras credenciales. Ya sabemos que está aquí en el país nuestras credenciales. Sí, porque ya se sabe que recibieron las cartas credenciales del gobierno de Costa Rica, se esperan entonces los trámites diplomáticos en las próximas horas, como en el caso de Colombia, como en el caso de Argentina y de otros países que ya están acreditados. A diferencia de que nuestro país es un caso particular y atípico, la situación que está viviendo el pueblo venezolano. Entonces, pero de antemano le damos las gracias al gobierno de Costa Rica por ser parte de esta lucha de la democracia de Venezuela. Un gobierno de Costa Rica que también ha hecho valer en diferentes escenarios lo que es el valor de la democracia y también ha apoyado, ha reconocido al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y cómo no saberlo yo y ser agradecida, donde yo, este país me recibió y me dio protección por refugio. Así es, como a muchos venezolanos nos ha dado protección con este refugio. Y bueno, también tenemos la esperanza y la fe puesta en Dios en que se restablezca la democracia en el país. Así es, y que pronto todos los venezolanos puedan regresar a Venezuela. Así es, muchas gracias. A ti Gustavo, un placer. María Faría, embajadora de Venezuela en Costa Rica, hoy compartiendo con nosotros estos minutos de la edición de Alerta Venezuela, nuestro programa especial que tiene que estar profundizando lo que es la realidad de los venezolanos y de Venezuela en este momento histórico. Amigos, a ustedes las gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!